Quiero ser politóloga y no política. Hola, ¿cómo están? Soy Catalina, estudiante de Ciencia Política en la Universidad de Icesi. Voy a decirles las razones por las cuales decidí estudiar esta carrera en la Universidad de Icesi. Los politólogos reflexionamos sobre los políticos y sobre la política. Aprende a tomar decisiones estratégicas y estudia las relaciones de poder entre el gobierno o incluso en las organizaciones. Los politólogos y sexistas contamos con un enfoque internacional. También tenemos prácticas internacionales y study tours, que son misiones que realizamos los estudiantes tanto por dentro del país como por fuera. Y este año vamos para Japón y Taiwán. Nuestros profes son excepcionales, con muchísima experiencia internacional. La mayoría son doctores o están terminando su doctorado. Además, contamos con herramientas de investigación y de análisis, que nos permiten desenvolvernos en cualquier lugar. Y nos permiten construir procesos de cambio social, tanto en las comunidades locales como nacionales. Podemos trabajar en el sector empresarial, en el sector público, en el tercer sector, en ONGs, en cooperación internacional y diplomacia, mercadeo y comunicaciones, investigación y brindando asesoría o análisis político. Pero ahora vamos a conocer el caso de Anthony, otro estudiante de la carrera, que nos va a contar su experiencia. Cuéntame, Anthony, ¿por qué decidiste estudiar Ciencia Política en la Universidad de Icesis? Bueno, inicialmente, a los ocho años, viendo al expresidente Barack Obama, obtuve la motivación de meterme en estos asuntos políticos. Posteriormente, cuando estaba en décimo, tomé la decisión de estudiar en esta universidad. Después de ver todas las opciones, sabiendo que con la beca Serpilopaga pude estudiar en cualquier universidad, creo que lo mejor que pude decidir fue estudiar en la Universidad de Icesis. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido dentro de la universidad? Creo que lo mejor, aparte de compartir con grandes compañeros, es tener la oportunidad de hablar y sentir la presencia de grandes profesores que tengan una calidad humana impresionante y que me han dado consejos en términos académicos y en términos personales también. ¿Y cómo has logrado integrar tu carrera al día a día? Inicialmente, participé en el Paro Cívico del 2017 en Buenaventura como un líder juvenil. Posteriormente, decidí hacer dos voluntariados en compañía de muchos amigos de esta universidad y otras en una comunidad en Buenaventura. Y en esos momentos me encuentro a punto de lograr inscribir la Fundación Juntos por una Nueva Esperanza ante Cámara y Comercio, la cual estará encargada de realizar obras benéficas en términos de cultura, educación y servicio social. Finalmente, ¿nunca te has arrepentido de estudiar acá? No me he arrepentido ni nunca lo haré. En ese momento me encuentro esperando la respuesta de la Universidad de Barcelona para realizar un intercambio académico allá y estoy muy orgulloso de poder representar a la Universidad de Icesi y a Buenaventura en otro país. Bueno, no solo somos nosotros. Hay cientos de colegas isesistas que tienen muy buenas razones para haber decidido estudiar aquí. Pero vos, ¿todavía tenés dudas? ¡Anímate! Ven y trabaja con nosotros por un mundo mejor.